Un día muy lluvioso un chico iba caminando tranquilamente por la calle, cuando desde lejos ve a una compañera de clase sentada en un columpio bajo la lluvia. Él nota su tristeza, sin embargo intenta seguir con su camino, pero algo lo detiene, así que se le acerca, le pone su paraguas y pregunta qué hace ahí afuera. Ella lo reconoce, entonces su rostro cambia y le responde que si acaso necesita algo. Él dice que no, no necesita nada, pero la gente se preocupará si se queda ahí sentada bajo la lluvia. La chica le agradece que se preocupe por ella, sin embargo está ahí porque quiere. Él le responde que se terminará resfriando, así que le ofrece su paraguas para que pueda volver a casa. Ella lo toma y él procede a retirarse. Esta es la historia de Amane y Mahiru. El caso es que al día siguiente el que se resfrió fue él, por lo que uno de sus amigos llamado Itsuki le pregunta qué pasó, si ayer estaba bien. Amane responde que fue por la lluvia, sin embargo Itsuki sabe que llevaba paraguas, le pregunta qué lo hizo. Nuestro chico dice que se lo dio a alguien, su amigo se sorprende, no puede creer que haya prestado su paraguas con semejante lluvia, se pregunta desde cuándo es amable. Y quiere saber a quién fue que se lo dio, Amane no le dice a quién, solo le cuenta que se lo prestó una chica perdida que se encontró en el camino. Al mismo tiempo aparece Mahiru, la cual es bastante popular en la preparatoria, esto debido a su belleza, tanto así que es llamada el ángel. Amane dice en su mente que ella es atractiva, frágil, saca buenas notas, suele quedar primera en los exámenes y también es hábil en los deportes, por estas razones es considerada un ángel y por eso también es tan popular. Piensa que lo más seguro es que la mayoría de los chicos de la clase quieren salir con ella, sin embargo él no forma parte de ese mundo. Por otro lado vuelve a estornudar, Itsuki pregunta que si no le gustaría tener una novia para que cuide de él, Amane le pide que se calle y deje de presumir que tiene una. Más tarde cuando nuestro chico se dirigía a su departamento, Mahiru lo estaba esperando en la entrada, pues quería devolverle el paraguas, Amane le dice que no hacía falta traérselo, pero ella responde que claro que debía, al mismo tiempo se da cuenta que nuestro chico tiene fiebre, él le dice que eso no es su problema, sin embargo Mahiru piensa que se enfermó porque él le prestó el paraguas. Amane le pide que simplemente lo olvide, así que lo toma e intenta ingresar a su departamento, por desgracia se termina sintiendo peor, Mahiru dice que no puede dejarlo estando así, entonces le devolverá el favor, ambos entran, sin embargo ella se da cuenta que su departamento es un basurero y no soporta ver algo así, en eso le dice que la espere un momento, pues irá por algo a su casa, mientras le pide que se cambie de ropa y acá vemos que ella vive justo al lado de Amane, por lo que este menciona que preferiría morderse la lengua antes de decirle a sus compañeros que vive junto al mismísimo ángel, el caso es que más tarde ella lo cuida mientras duerme, en cuanto se despierta la ve ahí, él pregunta que hora es, Mahiru responde que son las 7, durmió por 2 horas, él le agradece por cuidarlo todo ese tiempo, ella dice que no es nada y pregunta si tiene hambre, Amane responde que si, un poco, entonces Mahiru decide prepararle un caldo de arroz, así que mientras va a prepararlo le pide que se tome la temperatura, Amane inmediatamente se levanta la camisa, lo que provoca que Mahiru se sonroje y diga que espera que ella salga de la habitación, ahora Amane entiende por qué los otros chicos la encuentran tan adorable, el caso es que luego de eso ella le lleva la comida, nuestro chico se queda viéndola, entonces Mahiru pregunta que pasa, piensa que él está esperando a que le dé de comer, este responde que no, no pidió eso, es solo que le sorprende que sepa cocinar, ella dice que claro que sabe, pues vive sola y le aconseja que debería limpiar su habitación, ya que es un desastre, al mismo tiempo Amane prueba la comida y queda sorprendido, pues está deliciosa, Mahiru se pone feliz de que le haya gustado y más tarde le pregunta la razón por la cual estaba sentada bajo la lluvia, piensa que a lo mejor ella discutió con el novio, sin embargo este responde que lamenta decepcionarlo, pero no tiene pareja y no quiere tener una, entonces pregunta por qué asume eso, Amane responde que es porque es bastante popular en la escuela, supuso que tendría un par de novios, este comentario la hace enojar y le aclara que no tiene y no recuerda tener tan pocos valores para salir con varios a la vez, Amane sabe que la cagó, entonces se disculpa por lo que dijo, él no se refería a eso, ella también se disculpa por reaccionar así, entonces le cuenta que solo estaba sentada ahí porque quería despejar la mente y lamenta mucho que se haya resfriado por eso, este le pide que no se sienta culpable, nada de lo que pasó fue su culpa, además después de hoy se acabará todo, Mahiru se sorprende y nuestro chico le pregunta si acaso pensó que la hacía sentir culpable para que saliera con él y menciona que debe ser una molestia para ella que los chicos no la dejen en paz, esta dice que sí, lo es, él le pide que esté tranquila, no se le acercará sin motivo, Mahiru sonríe y más tarde vuelve a su departamento, entonces nuestro chico piensa que a partir de mañana volverán a ser como desconocidos, al día siguiente en la preparatoria Itsuki ve mucho mejor a Amane, por otro lado este observa a Mahiru mencionando que ella es inalcanzable, prácticamente como un sueño imposible, así que no tiene motivos para hablar con ella, le basta solo con verla por ahí, en la noche mientras este se toma una gelatina energética en su terraza, Mahiru sale y le pregunta si acaso eso es su cena, él responde que sí, pues que otra cosa podría comer, Mahiru se preocupa, no puede creer que cene esa cosa, entonces le pide que espere un momento y pasado unos minutos toca su puerta y le entrega algo de comida que le sobró, él le agradece, pues no todos los días puede comer la comida de un ángel, Mahiru se molesta un poco y le pide que deje de llamarla así, al otro día Amane le devuelve el recipiente mencionando que la comida estuvo deliciosa, en eso ella le vuelve a dar la cena de hoy, sin embargo Amane un poco apenado dice que no puede recibirla, esta menciona que preparó demasiada comida para ella, así que le gustaría que la aceptara, él lo piensa y responde que está bien, pero si sigue haciendo esto a menudo por alguien, quizás esa persona piense que siente algo, ella pregunta si acaso piensa eso, este responde que no, claro que no, Mahiru dice que entonces no hay ningún problema y se retira, los días siguen pasando y cada noche ella le lleva la cena a nuestro chico, en una ocasión en la preparatoria Amane le pregunta a Itsuki si de verdad parece que tiene mala salud, este responde que sí, normalmente mantiene pálido y débil, incluso parece estar desganado, es como si llevara mala salud escrito en la cara, le pide que parezca un poco más vivo, sin embargo últimamente ha notado que tiene mejor color, se pregunta si acaso ahora come mejor o algo así, ese mismo día nuestro chico se topa con Mahiru en el supermercado, él le dice que esto solo es una coincidencia, no la está siguiendo, ella lo sabe ya que este super es el que les queda más cerca, el caso es que una vez terminan sus compras Amane quiere llevar su bolsa, pero esta le dice que puede hacerlo ella, él responde que sería más encantadora si en esta situación aceptara la ayuda, Mahiru lo hace y nuestro chico se lleva sus compras, mencionando que irá delante de ella pues sabe que no desea que los vean juntos, luego de todo eso estaba su departamento por el recipiente que le dio con comida, en cuanto él le abre ella le pregunta que se supone que hace, este responde que intentaba limpiar, Mahiru muy seria dice que si tan solo limpiar a diario no habría llegado a tal desorden, entonces decide ayudarlo, mientras le explica paso a paso lo que debe hacer, pero en un momento en cuanto se dirigía a limpiar el aire acondicionado resbala con una camisa, Amane inmediatamente se tira debajo de ella para evitar que se lastime, el caso es que al finalizar el día ya habían terminado de limpiar y para celebrar esto Amane pide pizza a domicilio, Mahiru se sorprende, nunca había pedido una, pues cuando vivía con sus padres tenía una sirvienta que cocinaba para ellos, Amane no sabe si esta comida sea apropiada para sus gustos, pero puede comer si quiere, ella al probarla queda encantada, realmente es deliciosa, en eso se percata de que Amane la mira mientras come, por lo que le pide que no la mire tanto, y él sin dudarlo le dice que ella realmente no tiene nada de encanto, pero ya está acostumbrado al carácter de ella fuera de la escuela, así le gusta, pues es más sencillo hablar con esta, ya que aunque parezca algo fría es mucho más fácil tener una conversación si es sincera sobre sus sentimientos, Mahiru pregunta si acaso su comportamiento en la escuela es tan malo, Amane responde que no, pero se pregunta si no se cansa de actuar de ese modo, ella dice que sí, sin embargo ha sido así desde pequeña, el caso es que más tarde antes de que esta se fuera, nuestro chico le pregunta que gana cenando con él todas las noches, Mahiru responde que su propia satisfacción personal, simplemente le gusta cocinar para los demás, y como no le gusta lo que él come, supone que es satisfactorio compartir su comida con él, le pide que solo piense que ha tenido mucha suerte, y dicho eso se retira, un tiempo después Amane se la vuelve a encontrar sola, él le pregunta qué está haciendo ahí, Mahiru responde que no está haciendo nada, sin embargo nuestro chico se da cuenta que le pasó algo, así que le pide que lo espere un momento, pues irá por una cosa, al volver le trae agua y hielo y algunas vendas para curar su lesión, pues todo indica que ella se torció el tobillo al intentar rescatar un gato, así que Amane le pide que se quite las medias para poder hacerle curación a su pie, Mahiru se sorprende de que sepa hacer todo esto, este responde que sabe curar heridas leves, pero no cocinar, y en cuanto termina le presta su pantalón para que se tape, ya que con el pie así no podrá ponerse las medias, una vez se lo coloca nuestro chico procede a llevar la cargada hacia su casa, al día siguiente Amane lleva pantalón corto, pues el largo se lo había prestado a Mahiru, al mismo tiempo conocemos a un tipo llamado Kadowaki, el cual es bastante popular con las chicas, sin embargo como es de esperarse a Amane ni le importa, en eso se percata de que Mahiru está sentada a lo lejos, ambos se miran y ella le sonríe, en la noche como es de costumbre le lleva su cena, la ropa que le prestó y de paso le agradece por todo, pues gracias a él su lesión está mucho mejor, por otro lado Amane le menciona que esa sonrisa de hace rato volvió locos a todos los demás estudiantes, ella dice que eso fue bastante incómodo, se pregunta si realmente eso los hace tan felices, Amane responde que sí, pues la mayoría de chicos se sentirían felices si una belleza como ella les sonriera, como cuando Kadowaki saludo a las chicas, entonces Amane le pregunta si él no le interesa, ella le responde que no, además ese chico es de otra clase, el caso es que Amane al ver la cena se da cuenta que lo que preparó es algo especial, esta dice que lo es, pues es una cena de agradecimiento, nuestro chico responde que no tenía que hacerlo y en eso se percata de que le hizo croquetas caseras, entonces ella le dice que primero las debe calentar en el microondas, Amane lo sabe pero menciona que algún día le gustaría comerlas recién hechas, Mahiru piensa que se está refiriendo a que lo invite pero Amane de inmediato le aclara que no es eso, él no podría pedirle algo así, pero entonces ella le responde que podrían comprar los ingredientes mitad y mitad y ella cocinaría en la casa de él todos los días, nuestro chico se sorprende preguntándole que si estará en su casa no debería temer por su seguridad, Mahiru responde que si intenta hacerle algo se la reventará literalmente, además no cree que alguien como ella sea su tipo de chica y bueno luego de todo eso Mahiru empieza a cocinar en el departamento de Amane y él piensa que esto se siente como si tuviera una esposa, una vez ella termina de cocinar ambos se sientan a comer y él le dice que es increíble, todo está delicioso y en cuanto lavan los platos Amane pregunta si no cree que tiene demasiada suerte, no puede creer que pueda cenar así con ella cada noche, él cree que no es normal que le cocine a un chico que ni siquiera le gusta, Mahiru responde que lo hace porque su estilo de vida no es saludable y además a ella le gusta mucho cocinar, pero si le molesta puede dejar de cocinarle, Amane inmediatamente le dice que no, que por favor siga cocinándole, ella sonríe y le pide que entonces lo acepte sin peros ni problemas, un tiempo después en la escuela estaban en fechas de exámenes y al mismo tiempo conocemos a la novia de Itsuki, su nombre es Chitose y es un poquito fastidiosa, el caso es que en la noche luego de cenar Mahiru le cuenta a nuestro chico que ama estudiar, a él no le sorprende eso pues por algo siempre ocupa el primer lugar, ella menciona que él también estudia mucho, este responde que sí, pero no tanto como ella, además sacar buenas notas es la condición para poder vivir solo, en eso Mahiru dice que ya es muy tarde, entonces debe irse, sin embargo al pararse su identificación queda en la silla, Amane la ve y de inmediato corre a entregársela, ella le agradece y se retira, pero Amane logró ver en esta su fecha de nacimiento, dándose cuenta que su cumpleaños es en cuatro días, por lo que al día siguiente le pregunta si hay algo que quiera, sin embargo Mahiru quiere saber por qué pregunta eso, él le dice que solo es curiosidad, entonces ella piensa y responde que necesita una nueva piedra de afilar, y ya que preguntarle a Mahiru no le ayudó de mucho, en la escuela busca ayuda de su amigo y de la novia, todo con el fin de darle un buen regalo a ella, así que no tiene de otra que pedirle a Chitose que lo acompañe de compras, y en la noche finalmente le entrega el regalo, ella nos explica cómo supo que era su cumpleaños, Amane le cuenta que vio su carnet el otro día, a lo que Mahiru le dice que no debió molestarse, pues ella nunca celebra esta fecha, entonces Amane le pide que considere este regalo como una muestra de gratitud, Mahiru dice que está bien, y al abrirlo se encuentra con una crema para cuidar las manos, sin embargo eso no era lo único, pues también le dio un osito de peluche, Mahiru está muy feliz, nunca le habían regalado algo así, esto a Amane le parece raro, pues alguien tan linda y popular como ella debería recibir muchos regalos, este responde que jamás le ha dicho a alguien el día de su cumpleaños, a lo que Amane pregunta entonces por qué recibió su regalo, ella responde que porque él no es un desconocido, al escuchar eso intenta acariciarle la cabeza, sin embargo se detiene en el último segundo, tiempo después una mujer llama a la puerta de Amane, esta es Chihoko, la madre de nuestro chico, ella le pide que la deje pasar, sin embargo por alguna razón Amane no quiere dejarla, y le insiste que se vaya, pues ya se dio cuenta de que él está bien, pero esta le menciona que tanto su padre como ella pagan ese departamento, así que le pide que la deje entrar, entonces Amane no tiene de otra, su madre entra, ve todo el lugar y se sorprende de que esté tan limpio y ordenado, también nota que él está estupendo, asume que debe estar comiendo saludable, el caso es que nos damos cuenta que la razón por la cual no quería dejar entrar a su madre, es porque Mahiru está ahí escondida en su habitación, sin embargo para su mala suerte, ella se da cuenta de que Amane cocino para dos, nuestro chico le responde que solo fue para un amigo que vino, pero ahora su madre quiere echarle un vistazo a su habitación, Amane obviamente se niega, él sabe que es su madre, pero preferiría que no la viera, por desgracia esto le da más curiosidad y termina entrando, encontrándose con Mahiru medio dormida, esta le dice a nuestro chico que es un travieso, pues su novia es adorable, Amane de inmediato le aclara que no es su novia, pero ella le pide que no le mienta, pues él jamás invitaría a una chica a su casa si no le gustara, y una chica jamás entraría a su habitación si no gustara de él, Amane se queda pensando y dice en su mente que tiene razón, Mahiru le gusta, sin embargo a su madre le dice que le gusta pero como una amiga, entonces le pide que no confunda la amistad con algo romántico, al mismo tiempo Mahiru despierta, la madre de Amane se le acerca y le pregunta cuál es su nombre, ella un poco avergonzada le responde que se llama Mahiru Shina, Chihoko queda encantada con el nombre, pues es demasiado adorable, en eso Mahiru intenta explicarle que Amane y ella no tienen el tipo de relación que cree, sin embargo Chihoko no escucha nada de lo que trata de decirle, y más tarde ambos siguen queriendo aclararle las cosas, pero esta simplemente no les hace caso, entonces Amane le dice que es mejor que se vaya, su madre le hace caso, después de todo lo interrumpió cuando estaba con su novia, pero antes de irse le pide el número de contacto a Mahiru, luego de que se fuera Amane se disculpa por dejar ir a su madre sin aclarar las cosas, Mahiru le responde que no se preocupe, pues eso no será un problema, sin embargo lo que realmente le preocupa a Amane es que al parecer su madre ya le tomó un poco de cariño a ella y puede que la siga molestando, en eso Mahiru menciona que se ve que Chihoko lo quiere y eso está muy bien, pues aunque su madre hable mucho es muy amable, Amane responde que su mamá simplemente es una escandalosa, al mismo tiempo Mahiru dice que hacía mucho nadie la llamaba por su nombre, siempre la llaman por su apellido, nuestro chico contesta que si no tiene amigos cercanos su nombre solo lo usarán sus padres, este comentario hace que Mahiru se ponga seria y responde que sus padres jamás usaron su nombre, Amane se pone serio y la llama Mahiru, el caso es que gracias a este tema ambos empezaron a llamar por sus nombres, sin embargo solo en privado, pues en público no lo harán, así que esto será como su secreto, al mismo tiempo Mahiru intenta devolverle la llave que él le dio, sin embargo este le dice que no es necesario, ya que es un fastidio tener que abrirle la puerta siempre, además se la dio porque le tiene confianza, ella se sorprende y decide quedársela un poco más, pero le pide que no la culpe si algo llega a pasar en su casa, él pregunta que algo como que, Mahiru responde que algo como encontrar todo limpio sin su consentimiento o encontrar comida preparada en su nevera, pero todo esto le encantaría a nuestro chico, al día siguiente en la academia ven los resultados de los exámenes, en los cuales Amane quedó en el puesto 21 y Mahiru en el primero, y por esta razón en la noche este decide darle un pequeño pastel para premiar todo su esfuerzo, ella al principio se confunde un poco, pero luego se pone feliz de recibir algo así como premio, esta empieza a comerlo, mientras tanto nuestro chico la observa detenidamente, entonces ella pregunta si acaso pasa algo, él un poco nervioso dice que no, no es nada, entonces acá Mahiru toma un poco de pastel y se lo da al estilo avioncito, Amane muy apenado también toma un poco y se lo da a ella, y bueno, al otro día Amane comenta que intentará cocinarse el almuerzo, sin embargo está tan acostumbrado a la comida de Mahiru que duda que pueda terminarse la de él, pues está a lo consciente demasiado, al volver a su departamento se la encuentra, entonces le cuenta que tratará de hacer su propia comida, a lo que ella responde que será mejor que lo supervise mientras lo hace, el caso es que luego de echarle muchas ganas a la cocina termina haciendo huevos sin sal, sin embargo Mahiru le dice que se esforzó mucho y eso es lo que importa, al mismo tiempo menciona que si él aprende a cocinar es posible que ya no la necesite, Amane inmediatamente responde que él quiere seguir probando su comida, sabe que eso suena patético y arrogante, pero es lo que quiere, ella le pide que esté tranquilo, no piensa dejar de cocinarle, pero de vez en cuando le pedirá su ayuda, un tiempo después en la escuela Chito se le pregunta a Amane si hará fiesta de navidad, pues estará solo en su casa, él responde que no, entonces Chito se supone que seguramente es porque estará con su novia, la chica de los regalos, él un poco nervioso responde que no, no es por nada de eso y no tiene de otra que contarles que la chica a la cual le dio el peluche es su vecina, pero les aclara que le dio ese regalo en agradecimiento por la comida que le da todos los días y al final termina aceptando que celebre navidad en su casa, más tarde le pregunta a Mahiru si acaso tiene planes para navidad, ella responde que no, no hará nada en particular, entonces Amane le cuenta que su amigo Itsuki vendrá junto a su novia el 24 en la tarde, ella lo entiende y le pide que le avise en cuanto su reunión termine, Amane pregunta si no se sentirá sola, ella dice que no, ya está acostumbrada, nuestro chico al escuchar eso le dice que ya que no pueden celebrar nochebuena podrían pasar navidad juntos, o sea 25 de diciembre, sin embargo no se le ocurre nada que puedan hacer los dos, en eso Mahiru sugiere que jueguen videojuegos, ya que ella jamás ha usado algo así, el 24 llega Itsuki junto a Chitose, los cuales se sorprenden de que todo esté tan limpio, incluso Chitose menciona que se siente el toque femenino, el caso es que pasado un rato empieza a nevar, lo que provoca que tanto Itsuki como Chitose salgan al balcón, donde por casualidad Mahiru también había salido al suyo, por lo que todos se terminan encontrando, así que tanto Amane como Mahiru no tienen de otra que contarles todo lo que está pasando, Itsuki piensa que son una pareja muy extraña, entonces pregunta si también fue ella a quien le dio el peluche, Amane responde que sí, y les aclara que no tienen la misma relación de tortolitos como ellos, sin embargo sería un problema si se lo llegarán a contar a los demás, así que estos prometen no comentarlo, Chitose dice que no dirá nada, además nadie le va a creer que una chica tan linda como Mahiru le esté haciendo la cena, en eso se le acerca y menciona que jamás la había visto desde tan cerca, realmente es tan hermosa como para que la llamen ángel, inmediatamente Amane le pide que la deje en paz, pues es muy tímida, además no la conoce como para que intente tocarla, Chitose se disculpa, se dejó llevar, el caso es que luego de todo eso se presentan y tienen una pequeña plática, más tarde en cuanto se fueron Amane se disculpa por lo de hoy, Mahiru responde que no se preocupe, ella conoce mucha gente así y se divirtió mucho, al mismo tiempo observan que sigue nevando, por lo que Mahiru trae algo de comida que preparó, así podrán disfrutar las hermosas vistas, al terminar de comer ella menciona que cada vez que él come parece muy feliz, Amane responde que eso es porque su comida es buenísima, Mahiru se alegra de oír eso, pues es sencillo hacerlo feliz, entonces Amane le pide que valore más lo que hace, pues es muy especial, y más tarde mientras terminaba de lavar los platos, nuestro chico le pregunta quién fue la que le enseñó a hacer tantas cosas, Mahiru dice que fue la persona que solía cuidarla, pues ésta le dijo que si un día alguien la hacía feliz debía conquistarlo por el estómago, a lo que Amane responde que la comida de esa persona debe ser muy rica, Mahiru dice que sí, pues sabe a felicidad pura, sin embargo éste menciona que para él su comida también sabe a felicidad, Mahiru al escuchar eso se queda callada un momento, entonces Amane le pregunta si pasa algo, ella contesta que jamás pensó que fuera capaz de cocinar algo que hiciera feliz a los demás, Amane nos explica por qué ella se juzga así, pero su comida es algo que quiere comer siempre, y al día siguiente tal y como lo planearon, después del almuerzo lo pasan juntos mientras Amane le enseña a jugar en la consola, sin embargo como era de esperarse Mahiru pierde en cada juego, por lo que Amane intenta explicarle lo que debe hacer, esto provoca que se le acerque mucho, él de inmediato se aleja y se disculpa, pero Mahiru le dice que no se preocupe, solo se sorprendió, además ni que él fuera un desconocido, al rato intenta jugar algo de carreras y al hacerlo se mueve ella junto al mando, Amane se pregunta por qué es tan tierna, en eso por inclinarse tanto se termina cayendo justo en su pierna, nuestro chico se ríe y le dice que no es necesario que se incline tanto hacia los lados, él se sigue riendo, así que Mahiru pregunta si acaso se está burlando de ella, Amane responde que no, solo fue gracioso verla, pues él jamás se burlaría de alguien que se esfuerza tanto, en la noche Mahiru ya domina los videojuegos, así que Amane la felicita y le da un pequeño premio por su esfuerzo, al abrirlo es un portallaves, ella menciona que tiene mejor gusto de lo que pensaba, pues la ropa que usa cotidianamente no tiene mucho estilo, sin embargo sabe que él vestía muy bien durante la secundaria, Amane pregunta cómo sabe eso, Mahiru le cuenta que su madre le envió algunas fotos de él y menciona que sus rasgos faciales son muy bonitos, aunque los oculte tras ese flequillo, entonces le acomoda el cabello, viéndolo papucho que es nuestro chico, Amane también le acomoda el pelo y ve que ella realmente es preciosa, por lo que tiene en un pequeño momento, en eso Mahiru le dice que también tiene un regalo para él, esta le da una bufanda, Amane se pone muy feliz, le gustó mucho y menciona que ahora ella parece mucho más amable que cuando se conocieron, pues cuando sonríe como hace un momento se ve tan adorable que no puede evitar pensarlo, Mahiru se pone muy nerviosa y le pide que pare de hablar, ella se levanta y va hacia el balcón, Amane le dice que se volverá a resfriar, por lo que va y le pone un saco, en eso le menciona que está muy agradecido por estos dos últimos meses, ella también le agradece por todo, a lo que Amane responde que él no ha hecho nada, sin embargo Mahiru sabe que sí y le agradece por todas las cosas de las que no se ha dado cuenta, en la mañana Amane nota que Mahiru está muy colorada, entonces le pide que se tome la temperatura, en cuanto lo hace ella intenta ocultar su fiebre, diciendo que solo tiene 36 grados, sin embargo Amane toma el termómetro y ve que en realidad tiene 38, así que le pide que descanse, nuestro chico sabe que ella es muy terca, por lo que él mismo decide llevarla a su habitación, pero por alguna razón no quiere que entre, así que Amane no tiene de otra que llevarla a la de él, una vez la acuesta empieza a cuidar de ella, pues quiere hacer lo mismo que esta hizo por él cuando se enfermó, el caso es que nuestro chico quiere irse y dejarla descansar, pero al levantarse ella inmediatamente lo toma del pantalón, entonces Amane decide quedarse y tomarla de la mano hasta que se duerma, en la mañana va a verla y pregunta cómo sigue, ella responde que aún está un poquito mareada, en eso Amane le dice que compró flan y gelatina, quiere saber qué prefiere, Mahiru muy apenada se disculpa por darle tantos problemas, él le pide que deje de disculparse, pues ella hizo lo mismo por él, y luego de que se comiera su merienda, Amane se sienta a su lado, pues estará ahí hasta que se vuelva a dormir, Akamahiru menciona que jamás la habían cuidado de esa forma, ya que Koyuki, la criada que cuidaba de ella siempre, volvía a casa al finalizar el día, por lo que siempre mantenía sola, Amane al escuchar esto le responde que ahora está con él, y si no mejora seguirá ahí para cuidarla, pues odia ver enferma a la persona con la que pasa todo el tiempo, entonces vuelve a tomar su mano para que se duerma, y así pueda descansar. Unos días después pasan año nuevo juntos, en eso responden algunos mensajes de sus amigos y familiares, y en un mensaje el padre Amane le avisa que irá con su madre a visitarlo, él intenta contarle esto a Mahiru, sin embargo esta se termina durmiendo en su hombro, pues últimamente ha cocinado tanto que está muy cansada, Amane quiere despertarla, ya que si se queda dormida en ese lugar podría volver a resfriarse, pero al intentar hacerlo ella cae en sus brazos, por lo que decide llevarla a su cama y dejarla descansar ahí, en la mañana se da cuenta que aún no se despierta, lo cual es demasiado raro, este se le acerca y menciona que se ve demasiado linda cuando duerme, al mismo tiempo le toca su cara, en eso ella abre un poco los ojos, pero por suerte vuelve a dormir, sin embargo esta termina tomando la mano de nuestro chico y de inmediato se despierta muy nerviosa, Amane le cuenta que se quedó dormida en su hombro, así que la trajo a su habitación, por otro lado ella pregunta si le gusta tocarle la cara, pues las veces que lo ha hecho se ha dado cuenta, Amane quiere saber si cuando él lo hacía estaba despierta, ella dice que no, solo se despertó un segundo, además no podía hacer otra cosa que no fuera a fingir que seguía dormida, el caso es que ese mismo día llegan los padres de Amane y acá conocemos a su papá, Shuto, él se presenta y le agradece a Mahiru por cuidar de su hijo y espera que Amane no le esté causando problemas, así que le dice que si su hijo hace algo malo puede regañarlo como se debe, ella responde que Amane es muy amable y nunca se porta mal, sin embargo puede que tenga algunos defectos y en su mente dice que es ser tan genial sin siquiera intentarlo, más tarde la madre de Amane se percata de que ahora se han empezado a llamar por sus nombres, ella se alegra mucho y le encanta que se lleven tan bien, al mismo tiempo les pregunta si no han hecho la visita al santuario, ellos responden que no, Shihoko lo sabía y es por eso que trajo un kimono, ya que ella siempre ha soñado con llevar a su hija al santuario en kimono y pensó que Mahiru quedaría preciosa, entonces Amane le dice que si a Mahiru no le importa podría vestirse e ir con ella, su padre pregunta si acaso él no planea ir, Amane responde que no, pues si alguien de la escuela lo llega a ver junto a Mahiru sería un desastre, su madre lo entiende y le dice que entonces no se vayan a dejar ver, el caso es que nuestro chico se arregla y se pone demasiado guapo, acá su padre pregunta si se alegra de estar ahí, entonces él tiene un pequeño flashback y responde que si, ahora todo es mucho más fácil, al mismo tiempo vemos a nuestra Mahiru con kimono y vaya que está hermosa, Amane simplemente queda sin palabras, los padres de él los dejan solos mientras van a preparar el auto, por lo que Amane procede a decirle a Mahiru que el kimono le queda muy bien, ella cumple con el ideal de la belleza japonesa, hermosa y adorable al mismo tiempo, Mahiru muy apenada le dice que él también está muy apuesto y bueno camino al santuario se llevan las miradas de todos, sin embargo Mahiru está un poco perdida entre tanta gente, así que nuestro chico le pide que le dé la mano, una vez llegan al santuario se ponen a rezar y en cuanto salen Amane le pregunta que pidió, pues vio que rezó mucho tiempo, ella responde que pidió salud, seguridad y también seguir disfrutando los días pacíficos como los de hoy, el caso es que más tarde van a comer algo, acá Amane le pide que lo deje probar lo que está comiendo, Mahiru se sorprende y muy apenada le da, pero ahora ella también probará lo de él, en la noche se despiden y Mahiru menciona que hoy pudo probar la verdadera felicidad y recuerda el momento en el que comió junto a la familia de Amane, nuestro chico al escuchar eso le acaricia el pelo, ella no entiende qué es lo que hace, dice que la despeinará, Amane pregunta si acaso no puede hacerle esto, Mahiru responde que no es que no pueda, pero al menos debería avisarle que lo hará, entonces menciona que no debería acariciarle el pelo a las chicas tan de repente, Amane contesta que él no se lo haría a nadie más, ella inmediatamente se sonroja, en eso nuestro chico para y le pregunta si quiere que siga, esta muy apenada le pide que deje de burlarse de ella y sale corriendo, entonces desde la puerta y de una manera muy tierna le dice que él es muy bobo, luego de todo esto los padres de Amane se van, pues deben trabajar, Shuto le dice a Mahiru que su hijo puede ser terco pero él es un chico muy sencillo y amable, por lo que le gustaría que siguieran siendo amigos, Mahiru está consciente de lo increíble que es Amane y ella misma desea que lo sigan siendo, en cuanto a estos se van Amane le dice a Mahiru que no tiene que elogiarlo delante de ellos, ya que él piensa que esta no lo dice en serio, sin embargo ella responde que está equivocado, pues realmente cree que tiene una personalidad maravillosa y confía plenamente en él, no fue un simple elogio, Amane muy feliz lo entiende y murmura que se alegra mucho de haberse mudado a ese lugar, un tiempo después vuelven a clases y vemos que unas chicas del salón de Amane están hablando de que Mahiru tiene novio, pues la vieron en compañía de un chico en el santuario y este era muy apuesto, una vez este vuelve a casa le comenta a Mahiru de esos rumores que corren por toda la escuela, ella dice que de momento les dijo a todas que el chico con el que la vieron solo era un conocido, sin embargo será algo complicado arreglar eso, cree que solo deben esperar a que el rumor desaparezca, en eso Mahiru pregunta si de verdad parecen una pareja real, Amane no lo sabe, pero no logra imaginarla con un novio como él, Mahiru un poco molesta le responde que él no se aprecia lo suficiente, ella cree que es muy buena persona, es amable, considerado, caballeroso y cuando se arregla tiene un increíble aspecto, por lo que le pide que no sea tan duro con él mismo, el caso es que estos comentarios hacen que el ambiente se ponga un poquito tenso, así que nuestro chico le dice que irá a lavar los platos, mientras observa que ella también está totalmente avergonzada por lo que dijo, un tiempo después Chitose le pide a Amane que la ayude, pues no sabe qué tipo de chocolate regalarle a Itsuki para San Valentín, este le responde que en ese caso la que podría ayudarle sería Mahiru, él no, Chitose lo sabe, pero como él parece un chico quería preguntarle primero, Amane contesta que él no parece un chico, es un chico 100%, ella ríe y dice que si lo fuera haría cositas al quedarse a solas con una chica como Mahiru, sin embargo ésta estaba escuchando lo que decía, así que se sonroja, Amane de inmediato le aclara que la relación que tienen ellos no es de ese tipo, mientras piensa que Mahiru realmente le hace sentir ciertas cosas, pero pese a eso nunca ha intentado hacer algo, por otro lado en la escuela los estudiantes observan como todas las chicas le dan chocolates al más popular y guapo, al mismo tiempo Amane menciona que eso no le sorprende, él piensa que ser popular es muy difícil, pues sería un fastidio tener que cargar con todos esos dulces, el caso es que más tarde Chitose le entrega unos chocolates a él, sin embargo no son simples chocolates, pues algunos son ácidos, otros dulces y otros muy picantes, por lo que le desea mucha suerte, y en cuanto ella y Itsuki se van Amane observa a Kadowaki y al ver que está en problemas con tanto regalo decide darle una bolsa para que los pueda llevar, en la noche nuestro chico se come el primer dulce que le dio Chitose pero para su mala suerte no sabía muy bien, al mismo tiempo llega Mahiru con un vaso de chocolate, Amane lo prueba y menciona que no sabe a chocolate normal, pregunta si acaso lo preparó para San Valentín, ella muy nerviosa responde que sí, al terminar se lo ve que Mahiru está muy rara, él quiere saber si pasa algo, ésta intenta decirle una cosa pero al estar tan nerviosa decide salir corriendo, Amane va tras esta y al llegar a la puerta encuentra un regalo colgado con una nota en la cual Mahiru le agradece por cuidarla, y como muestra de su gratitud le deja una especie de naranjas con chocolate, pues sabe que él no es muy amante a los dulces, en la escuela Kadowaki se le acerca a Amane lo que provoca que algunas chicas se sorprendan, pues esto es demasiado raro, el caso es que él solo quería agradecerle por la ayuda de ayer, Amane responde que no fue nada, en ocasiones se tienen que ayudar unos a otros, y bueno, más tarde al llegar a casa Mahiru lo esperaba y le da la bienvenida, acá Amane le agradece por el regalo que le dio, entonces pregunta qué quiere ella de regalo, Mahiru responde que no se lo dio esperando algo a cambio, él lo sabe pero debería devolverle el gesto, ésta le dice que no, no es necesario, pues él ya le ha dado demasiadas cosas, y aunque él no se dé cuenta, ella sí las aprecia de igual manera Amane dice que pensará en regalarle algo que le guste, pero le pide que no se haga muchas ilusiones, pues sus regalos no son tan buenos, Mahiru responde que no importa, todo lo que él le dé lo apreciará mucho, así como cuida bien del señor oso, al mismo tiempo menciona que no sabe cuándo es su cumpleaños, Amane responde que es el 8 de noviembre, entonces Mahiru se molesta un poco, ya que ellos ya se conocían bien para ese entonces, y él no le dijo nada, Amane dice que no se lo dijo porque ella tampoco lo preguntó, Mahiru muy sonrojada le responde que está bien, entonces este año lo celebrarán, él sonríe y menciona que eso suena como una promesa para seguir viéndose, Mahiru se pone muy apenada y le dice que él no le disgusta para nada, pues siente que puede relajarse a su lado, aunque sigue sin tener otras intenciones, luego de eso nuestro chico trata de buscarle un buen regalo para el día blanco, que es algo así como una ocasión en la que los hombres le regalan chocolate blanco y otros detalles a las mujeres, el caso es que para este día nuestro chico se acomoda el pelo, dejando a la vista su cara, lo que provoca que Mahiru se sorprenda, pues realmente se ve todo un papucho, tanto que ella no puede dejar de mirarlo, entonces Amane le dice que si quiere puede ir a cambiarse, esta responde que no, es solo que está demasiado arreglado, en eso él le entrega el regalo que le compró, el cual es una pulsera, sin embargo no es lo único, ya que también le hizo un boleto él mismo, el cual dice que es válido por lo que ella quiera, Mahiru pregunta si puede usarlo ahora mismo, ya que quiere que le ponga la pulsera, Amane responde que no lo necesita para eso, él se la pondrá con todo gusto, unos días después sale con Itsuki, entonces este le pregunta cómo le fue con el regalo que compró, Amane responde que bien, pero Itsuki menciona que por la cara que puso parece que todo fue un éxito y se alegra mucho de que se estén acercando poco a poco, por lo que decide decirle algo como amigos, ya que él sabe que algún día sus sentimientos van a cambiar, incluso puede notar algunos cambios, entonces le aconseja que dé el primer paso, en la noche Mahiru lo recibe y Amane piensa que parece toda una esposa joven, ella menciona que hoy llegó muy tarde, él responde que sí, pues fue a comer papas con Itsuki, Mahiru al escuchar esto se molesta, ya que lo hizo justo antes de la cena, sin embargo nuestro chico le dice que no pasa nada, ya que piensa comerse todo, Mahiru responde que si sigue así engordará, pero ahora que lo piensa bien no le vendría ganar algo de peso, él le dice lo mismo y toma su brazo, mencionando que está muy flaco, en eso recuerda que a ella no le gusta que la toquen y la suelta inmediatamente, pero Mahiru responde que no le importa si el que la toca es él, este comentario hace que ambos se sonrojen, al mismo tiempo Amane se da cuenta que no lleva la pulsera puesta, Mahiru le dice que no, pues mientras cocine o haga tareas no se la pondrá, pues la quiere cuidar todo lo que pueda, entonces Amane se alegra de que le haya gustado, Mahiru menciona que le encantó, el caso es que en una ocasión Itsuki le pide a Amane que lo deje quedar en su casa, pues discutió con su padre debido a que a este no le agrada Chitose, nuestro chico le dice que sí, de igual manera hoy empiezan las vacaciones de primavera, sin embargo le avisará a Mahiru, en cuanto llegan a casa cenan todos juntos, Itsuki está impresionado pues la comida se ve increíblemente deliciosa, piensa que Amane tiene mucha suerte por comer este tipo de cosas todos los días, y más tarde antes de ir a dormir le menciona a nuestro chico que con lo bien que trata Mahiru es imposible que no le guste, en la mañana Chitose llama molesta a Amane, pues dice que no es justo que Itsuki pueda probar la comida de Mahiru y ella no, por lo que al rato termina llegando, mencionando que se quedará también unos días, después de todo están en vacaciones, acá Mahiru le pide a Amane que no se preocupe, pues a ella le parece bien todo esto, luego los cuatro comen juntos y como es de esperarse dicen que la comida está deliciosa, al mismo tiempo Chitose menciona que Mahiru en la escuela parece aburrida, aunque no está segura, puede que solo sea algo distante de las demás personas, sin embargo ahí con ellos es diferente, esa es la Mahiru que le gusta, el caso es que en la noche Chitose le envía a Amane una foto de Mahiru, pues ella se está quedando en su departamento, Amane al verla se sonroja, ya que Mahiru se ve realmente preciosa, un tiempo después la visita termina, entonces Amane le cuenta sobre la foto que le enviaron, en la cual estaba con el señor oso, le dice que se nota que lo cuida mucho, ella responde que por supuesto que lo cuida, después de todo fue un regalo que le dio, al mismo tiempo menciona que duerme con este todos los días, sin embargo se da cuenta que no debió decir eso y muy apenada le pide a Amane que olvide lo que acabó de decir, en eso le llega un mensaje y al leerlo se pone un poco extraña, luego de eso Amane salía de su departamento, cuando ve a Mahiru junto a su madre, la cual la trata de una forma indiferente y muy grosera, una vez esta se va Amane se devuelve y se le acerca, entonces Mahiru pregunta si escuchó todo eso, ella realmente ya está acostumbrada, pues su madre siempre ha sido así, por lo que le pide que no se preocupe, sin embargo este la toma de la mano y le dice que se quede con él, ambos van a su departamento, donde Mahiru le cuenta la historia de su vida, resulta que sus padres no se casaron por amor, fue más por los intereses de ambas familias y como no había amor tampoco querían tener hijos, sin embargo una noche pasó lo que tenía que pasar y tuvieron a Mahiru, en cuanto nació fue criada por la sirvienta ya que sus padres nunca estaban y solo la mantenían económicamente, pues aunque se esforzara y fuera la mejor en todo, estos nunca le prestaron atención y en el momento en que su madre finalmente le dijo que era una hija no deseada, se sorprendió mucho, entonces un día se sentó en un columpio bajo la lluvia, preguntándose para qué había nacido, pensaba que solo era un estorbo y esta fue la razón por la cual estaba sentada en ese lugar el día que nuestro chico la encontró, Amane inmediatamente la abraza, él sabe que no puede meterse en los asuntos de su familia, pero puede fingir que no ve nada, así que si quiere llorar puede hacerlo, ya que si sigue aguantando todo sola se acabará ahogando, nuestra chica de una vez saca todo y empieza a llorar, más tarde cuando las cosas se calman menciona que en la escuela todos adoran al ángel, sin embargo a nadie le importa la verdadera ella y sabe que por ser egoísta y mal geniada no le gusta a nadie, Amane le responde que se equivoca, a él le gusta y mucho, es verdad que en ocasiones no es muy amable, pero sigue preocupándose y sigue queriendo protegerla, así que ahora él le pide que se aprecie más, pues ella es maravillosa y siempre la verá y apreciará por como es en realidad, Mahiru se pone muy colorada y Amane inmediatamente se da cuenta de lo que dijo y le intenta explicar que no solo él la ve así, entonces Mahiru pregunta si puede pedirle un favor, ella quiere que él la siga viendo y apreciando, por lo que lo abraza mencionando que quiere seguir apoyándose en él, más tarde ambos deciden salir a dar una vuelta y en un momento Mahiru la abraza por la espalda y le da las gracias por todo lo que ha hecho por ella, pues tenerlo a su lado la ha hecho muy feliz, al mismo tiempo Amane piensa que llegando a este punto sería imposible no enamorarse de Mahiru, por otro lado observan un cerezo y ella menciona que jamás le han gustado estos, ya que le recordaban el olor a la soledad que vivió, sin embargo cree que ahora gracias a él le gustan un poco más, un tiempo después inicia un nuevo año escolar y para suerte a Amane le toca en la misma clase Kitsuki, Chitose y por supuesto Mahiru, al mismo tiempo Kadowaki aparece pues también está con ellos, él saluda a Amane pero esto provoca que tenga un recuerdo de su pasado y más tarde en casa Mahiru lo nota un poco raro, entonces le pregunta si está enfermo, Amane dice que no, no es nada, en eso ve su cabello y dice que parece muy suave, quiere saber si puede tocarlo, Amane se sonroja, no sabe a qué viene todo esto, pero responde que sí, si quiere puede hacerlo, entonces Mahiru le pide que ponga la cabeza en su regazo, así podrá acariciarlo más fácilmente, una vez lo hace ella dice que solo se relaje y disfrute, pues sabe que se encuentra un poco cansado y luego de esto le pregunta qué le pareció la clase de este año, Amane responde que no esperaba que le tocara con ella, pues ahora tendrán que estar mucho más alerta, no pueden dejar que en la escuela descubran que son amigos, Mahiru se nota un poco inconforme por este comentario pero no dice mucho al respecto, solo quiere que no lo diga de esa forma sin emociones, el caso es que Amane se termina durmiendo, una hora después despierta y Mahiru menciona que se veía muy lindo dormido, Amane responde que no quiere que lo mire así, es vergonzoso, Mahiru dice que así como él la ha visto con la guardia baja, ella también quiere verlo cómodo y tranquilo, al día siguiente vemos a nuestro chico en una sala de juegos y al llegar a casa tiene una gran bolsa llena de premios, Mahiru lo recibe y ambos van a cenar, al terminar le muestra los peluches que ganó y esta se encuentra muy atraída por uno de conejo, Amane sonríe al verla y Mahiru piensa que se burla de ella porque parece una niña chiquita, sin embargo él responde que no es así, solo sonríe porque se ve muy bonita y empieza a acariciarla, acá Mahiru dice que siente como si él siempre le regalara cosas, no solo regalos sino también consuelo, calidez y de todo un poco, ella realmente quiere volverle eso de algún modo y hará lo que sea que esté a su alcance para esto, Amane responde que si es así entonces quiere un flan con mucho huevo, por lo que tal y como él quería al día siguiente se lo preparó, Amane queda encantado pues quedó delicioso, le dice que su comida es increíble y lo hace feliz cada día, Mahiru se siente muy halagada con tantos cumplidos, Amane responde que ella siempre le cocina así que está su forma de agradecerle, el caso es que Mahiru no soporta más y se levanta muy apenada, luego de todo esto en la escuela Kadowaki les pregunta a Amane y Tsuki si puede comer con ellos, pues por alguna razón quiere ser amigo de Amane y conocerlo mejor, mientras esto pasaba Mahiru los observaba y en casa nuestro chico le pregunta si está enojada, esta responde que no, no es eso, es solo que no le parece justo que los demás si puedan hablarle con normalidad y ella tenga que contenerse, Amane le dice que eso es porque sería raro que el mismísimo ángel le empezara a hablar a un tipo solitario como él, Mahiru molesta le pide que nos insulte, quiere que deje de ser tan duro con él mismo, de igual manera quiere acercarse a él en la escuela poco a poco y así lo hace, pues en una clase de comida le pide ser su pareja, el caso es que al salir de clase se reúnen los cuatro para planear el menú que prepararán en la clase, entonces tienen una divertida plática donde empiezan a ganar más confianza entre ellos y el siguiente día todos inician con su platillo, en cuanto lo terminan se ve muy rico, pero como aún falta la ensalada Mahiru dice que irá por ella, Amane decide acompañarla, pues también traerá otras cosas que hacen falta, sin embargo otro grupo por estar jugando terminan empujando a una chica que llevaba sopa hirviendo, afortunadamente Amane logra hacer un lado a Mahiru antes de que ésta le cayera encima, acá nuestro chico se emperra con los dos estudiantes, a él le da igual que hagan tonterías en clase, pero no las hagan con cuchillos o sartenes, les dice que esta vez no pasó nada, pero pregunta qué hubieran hecho si hubieran lastimado a una de las chicas, estos se disculpan y son puestos a limpiar el desastre, esa misma noche en casa Mahiru está un poco rara y le menciona a Amane que está intentando acercarse a él en la escuela, pero si eso le llega a causar problemas se lo puede decir, él responde que no, de momento todo va bien, aunque muchos en la escuela lo miran con envidia, sin embargo sabe que ella se sentía sola y él no podía abandonar a su amiga, Mahiru al escuchar amigas se pone aún más extraña, Amane inmediatamente le acaricia el pelo, Mahiru le dice que no crea que haciendo eso se librará de todo, pero espera que no intente hacérselo a nadie más, nuestro chico responde que eso solo se lo haría a ella, entonces Mahiru un poco decepcionada se pregunta cuánto tiempo le va a costar, Amane no entiende a qué se refiere, pero todo indica que se empezó a enamorar de Amane, sin embargo él aún no quiere aceptar sus sentimientos y tampoco capta indirectas, después de todo esto se acerca la semana dorada, así que estarán prácticamente de vacaciones y como Amane está libre Mahiru usa el cupón que éste le había dado para pedirle que salgan, Amane sin dudarlo acepta y pregunta a dónde irán, ella aún no lo sabe, pues quiere que vayan a un lugar que ambos puedan disfrutar, así que le pregunta si quiere ir a algún sitio en particular, nuestro chico muy apenado menciona que sí, quiere ir a un café de gatos, Mahiru responde que eso estaría muy bien y después podrían ir a una sala de videojuegos, pues jamás ha ido a una, por otro lado Mahiru le enseñará a cocinar a Chitose, en eso Amane se termina durmiendo y al despertar Mahiru estaba sentada a su lado, acá Chitose se da cuenta que han empezado a llamarse por sus nombres y bueno, el caso es que ahora los tres comerán lo que preparó Chitose, Amane está muy inseguro de esto pues piensa que sabe mal, sin embargo al probarla dice que extrañamente está muy rica, más tarde Chitose se va y al siguiente día tanto Amane como Mahiru se preparan para salir, por lo que se toman de la mano y se van, una vez en el café de gatos ambos se divierten mucho y tienen un lindo momento con los gatos, en cuanto salen de ahí se dirigen al centro comercial, acá Amane ve una tienda de ropa y menciona que ese vestido que está ahí le quedaría muy bien, ya que todo le queda muy lindo, pero cree que ese le favorecería mucho, Mahiru inmediatamente entra a probárselo, sin embargo mientras lo hacía dos chicas se le acercan a Amane, estas le preguntan si está solo, ya que si lo está pueden ir los tres a dar una vuelta, en eso sale Mahiru un poco celosa y de una se lo lleva, el caso es que van a los juegos y acá ella gana un peluche en la máquina y como Amane le ha dado tantas cosas ahora quiere darle ese detalle, ya que vio que el peluche se parece a la gatica que estaba en el café, pero para su mala suerte justo en ese momento aparece Kadowaki, él al ver a Mahiru le dice que no sabía que tenía novio, ella responde que él no es su novio, entonces al verlo lo termina reconociendo, así que ambos no tienen de otra que contarle que son amigos y vecinos, al mismo tiempo Kadowaki menciona que Itsuki tenía razón, cuando Amane se arregla aparece otra persona, Mahiru inmediatamente le pide que no le diga nadie sobre ellos, este promete que no lo hará, pues no le gusta hablar de los secretos de los demás, y luego de esto los dos vuelven a casa, acá Amane le pide disculpas a ella por lo que pasó, Mahiru responde que no tiene por qué pedir disculpas, pues no podían asegurar que nadie los vería, sin embargo Amane se alegra que haya sido Kadowaki, es buen chico, ya entiende por qué es tan popular, entonces Mahiru menciona que se parecen mucho, pero Amane no lo cree, esto provoca que ella se enoje, pues odia que no confíe en él mismo, se pregunta por qué es así, y le recuerda que ella siempre lo aceptará tal y como es, unos días después Amane sale junto a Kadowaki y Itsuki, acá este termina mencionando que Mahiru le cocina a Amane todos los días, entonces Kadowaki piensa que una chica como ella no estaría ni haría cosas así por un chico que no le interesara, por lo que le pregunta si acaso a él no le gusta Mahiru, Amane se pone muy nervioso y responde en voz baja qué pasa si le gusta, ese mismo día al volver a casa se da cuenta que Mahiru esconde algo en su celular, y al preguntarle qué es, esta le termina contando que su madre le envió fotos antiguas de él, Amane se molesta y le pide ver esas fotos, por lo que se le acerca mucho, y en cuanto Mahiru intenta alejarse, quedan en una posición muy comprometedora, tanto así que estaban a punto de besarse, pero bueno, lamentablemente no pasó nada, el caso es que en una ocasión Amane finalmente le cuenta a Mahiru sobre su pasado, y por qué no confía en las demás personas, resulta que cuando este era más inocente y aún vivía con sus padres, conoció en su antigua escuela a un grupo de chicos que fingieron ser sus amigos, esto con el fin de que les comprara cosas con su dinero, y en cuanto él los descubrió, empezó a desconfiar de las personas por miedo, pese a que sabía que no todas eran así, esto provocó que tomara la decisión de irse de ahí y empezara de nuevo en un lugar donde nadie lo conociera, Mahiru al escuchar su historia le dice que si hubiera estado con él, le habría dado un puñetazo a esos malnacidos, sin embargo ahora le promete estar a su lado en todo momento, pues quiere que se apoye en ella al igual que él ha ayudado, por lo que le pide que la deje consentirlo todo lo que pueda cuando estén juntos, y se dan un abrazo, pero lamentablemente pese a todo esto, Amane sigue sin captar las indretas que Mahiru le da, en eso ella se molesta un poco e intenta irse, Amane inmediatamente se levanta y la abraza por la espalda, Mahiru se sonroja, ya que esto la tomó por sorpresa, y bueno, al día siguiente nuestro chico sale a correr mientras piensa que tiene que mejorar, pues debe dejar de sentir vergüenza cuando está al lado de Mahiru, por otro lado en la escuela unas compañeras le dicen a Mahiru que según los rumores la vieron pasear con un chico en el centro comercial, ella responde que eso es cierto, estaban paseando, las chicas preguntan si acaso era una cita, Mahiru dice que si, se podría decir que si lo era, pues aunque no estén saliendo ese chico es la persona que más aprecia, Amane se sorprende mucho al escuchar eso, y una vez en casa Mahiru le aclara a Amane que lo que escuchó en clase es verdad, ya que su mundo es muy pequeño y sus amigos los puede contar con una mano, y entre estos el que más aprecia es él, luego de esto Mahiru muy apenada le dice que quiere que le toque el pelo como suele hacerlo, pues le encanta cuando la acaricia, sin embargo este comentario hace que en la noche nuestro chico tenga un sueño con Mahiru, y cuyo sueño fue tan bueno que termina acabando, ustedes me entienden, al siguiente día Amane se porta un poco raro con Mahiru, y en cuanto están en casa, ella pregunta si acaso está enojado, ya que lleva todo el día prácticamente ignorándola, él responde que no, no es eso, es solo que ahora tiene muchas cosas en la cabeza, entonces Mahiru le pide que le cuente qué pasa, por lo que Amane no tiene de otra que contarle sobre el sueño que tuvo, Mahiru realmente queda impresionada, sin embargo pregunta cómo se le acercó en ese sueño, ya que quiere molestarlo un poco, pero Amane le pide que por favor no juegue con sus emociones, y bueno, después de eso Amane le avisa que Kaduwaki y Itsuki irán para estudiar, entonces Mahiru pregunta si puede unirse, él responde que sí, incluso puede invitar a Chitose, Mahiru le dice que eso no va a ser necesario, pues ya la invitó, más tarde todos llegan, y Mahiru ayuda a Chitose a estudiar, pues últimamente no le está yendo muy bien, por otro lado Amane, Itsuki y Kaduwaki también lo hacen, luego comen todos juntos, y al finalizar el día se despiden, por lo que Mahiru le lleva un té a Amane, pues supone que este está un poco cansado, en eso menciona que no sabe el que haría sin ella, sin embargo le parece bien, ya que le encanta cuidarlo, y se le acerca, le toca los labios y le dice que está dispuesta a mimarlo, por lo que le pide que se relaje y no haga nada, unos días después en la escuela dan las notas de los estudiantes, y Mahiru como siempre queda en primer lugar, pero ahora nuestro chico quedó en sexto, y como Mahiru la vez pasada le había prometido que si quedaba entre los días primeros, haría lo que este le pidiera, y bueno, más tarde en casa Amane quiere darle un detalle por todo su esfuerzo, pero esta solo le pide que le ayude a cocinar, ya que lo que realmente quiere es que se cumpla su deseo, Amane pregunta cuál deseo, y ella responde de una forma muy indirecta, que si no se imagina cuál podría ser, el caso es que tal y como lo prometió, le dará un premio por todo su esfuerzo, así que para empezar le limpia los oídos y luego acaricia su pelo, esto se siente también que Amane se termina durmiendo, en cuanto despierta se encuentra con Mahiru dormida, él intenta despertarla, pero esta no lo hace, entonces empieza a tocarla y menciona que todo sería más fácil si pudiera decirle que le gusta, y bueno, como Mahiru no despierta, Amane decide llevarla a su casa y acostarla en su habitación, una vez ahí vemos que Mahiru tiene una foto de Amane enmarcada, pero por desgracia Amane no la ve, luego esta abre los ojos y le pide a nuestro chico que se acueste a su lado, sin embargo Amane le responde que lo mejor será que se vaya a su casa, y le deja un peluche en su reemplazo, al día siguiente Mahiru aparece muy temprano en la puerta de Amane, pues quiere saber si él vio una foto que tiene enmarcada en su habitación, sin embargo este no la vio, pues dice que no intentó curiosear mucho, en eso le cuenta que anoche ella misma le hizo señas para que se acostara a su lado, Mahiru muy apenada no puede creer que haya hecho eso, y jura que no eran deseos carnales ni nada de eso, unos días después Mahiru le enseña a Amane cómo le queda su uniforme de verano, sin embargo al no llevar medias nuestro chico se sonroja, y le dice que no debería llevarlo así, pues los demás chicos cuando la vean no pararán de babear, a lo que Mahiru pregunta si acaso él también lo hará, entonces Amane responde que si acaso ha venido a mostrarle las piernas a propósito, ella dice que sólo quería enseñárselas, quería ver cómo reaccionaba, y se alegra de haberle mostrado esta ropa antes que a los demás, y le pide que no se preocupe, pues llevará medias, y bueno, en una ocasión Mahiru tenía que organizar unos horarios, por lo que Kaduwaki y Amane la ayudan, al terminar escuchan a unas chicas hablar mal de Mahiru, así que en casa esta le pregunta a Amane si está molesto por lo que escuchó, Amane dice que por supuesto que sí, sin embargo Mahiru está muy tranquila, pues ella no espera caerle bien a todo el mundo, en eso le comenta que últimamente ha pensado en dejar de ser una persona en la escuela y otra en casa, ya que eso no tiene sentido si ahora tiene alguien que la ve como es en realidad, por lo que le pregunta a Amane si seguirá viéndola, él responde que sí, fue una promesa, Amane se alegra de que quiera cambiar su comportamiento en la escuela, pero esto lo hizo pensar que si lo hace, entonces todos los chicos la empezarán a ver tal y como es, Mahiru sonríe al escuchar eso y le dice que él es muy lindo, lindo y atractivo, el más atractivo de todos, Amane muy apenado le pide que pare de decir esas cosas, ya que si no lo hace él mismo la callará, Mahiru sigue diciéndole cosas, así que Amane procede a callarla y le dice que si continúa la próxima vez no usará la mano, él se aleja, sin embargo en ese momento Mahiru lo agarra, le da un beso en la mejilla y sale corriendo, luego de eso en la escuela ambos están muy raros por lo que pasó, entonces ese mismo día Mahiru a la casa de Amane a disculparse por lo que hizo, Amane le pide que no se preocupe, no está enojado, pero quiere saber por qué hizo eso, ella responde que supone que quería vengarse porque él también hizo algo parecido al acercarse de esa forma, Amane lo entiende y también se disculpa, el caso es que llega el día de los deportes, un evento que organiza la escuela donde cada estudiante se apunta a diferentes eventos deportivos y tanto Amane como Mahiru están en uno que se llama la búsqueda del tesoro, el cual casualmente es dirigido por Chitose, Amane inmediatamente tiene un mal presentimiento, el evento inicia y cada participante recoge un papel que les da la descripción de algo que tienen que buscar y para suerte de nuestros chicos ambos tienen lo que el otro necesita, al llegar a la meta Chitose le el papel frente a todos y lo que buscaba Amane era una chica hermosa, o sea es correcto, y lo que buscaba Mahiru era la persona a la que quiere, todos los estudiantes quedan en shock, no pueden creer lo que acaban de escuchar, esta revelación provoca que todos los chicos de la clase le reclamen a Amane, pues nos explican cómo es posible que Mahiru lo quiera, entonces uno de estos dice que él siempre pareciera que no le importa el ángel, Amane responde que le importa un bledo a ese ángel, quien realmente le importa es Mahiru Shina, al mismo tiempo esta aparece y les pide a todos que lo dejen tranquilo, en eso uno de los chicos le pregunta por qué le gusta alguien como Amane, alguien así de aburrido, Mahiru al escuchar eso se emperra y prácticamente lo destruye con sus palabras y le dice que Amane es una persona muy interesante y amable, su manera de ser tranquila y gentil es maravillosa, es un chico estupendo que la respeta y se porta como un caballero con ella, y bueno, una vez en casa y después de todo lo que ha pasado, Amane finalmente decide confesarle su amor a Mahiru, por lo que le dice que por miedo fingía no darse cuenta de sus sentimientos, él nunca se había enamorado, incluso pensó que jamás lo haría, pero luego alguien lo sorprendió y hizo que retirara esa idea al diablo, así que le pregunta si quiere salir con él, Mahiru no lo duda y acepta, entonces Amane promete que cuidará de ella siempre, lastimosamente con esta escena terminamos la primera temporada de este grandioso anime, espero el resumen haya sido de su agrado, un saludo y chao.